Hola chicos, quiero contarles que estoy súper contenta de poder volver a las competencias, a lo que en realidad me apasiona. Hoy corrí la maratón de Düsseldorf, hice una marca de 2 horas 37 y la verdad me siento muy feliz y motivada para seguir con los nuevos proyectos, los nuevos retos que se vienen para adelante. Mi objetivo en esta competencia era terminar la maratón y realizar una marca en un buen parámetro, la cual lo logré y me siento muy feliz, muy motivada para seguir hacia adelante y sobre todo por el apoyo de todas las personas y el apoyo de Buenaventura, ya que sin este apoyo no hubiera sido posible este viaje y por estar siempre pendiente de mí.